Y esto es por ti, por nadie más, a mí nadie me ha dado lo que tú me das Y es también por mí, tu buen chaval, que nunca está del todo cuando tú no estás Sé que a veces cuesta entendernos y claro, los viajes, las giras, me llama Santiago Gracias por hacer fácil lo que es complicado y por seguir aquí colgada de este colgado Y esto es por ti, por nadie más, a mí nadie me ha dado lo que tú me das Y es también por mí, tu buen chaval, que nunca está del todo cuando tú no estás Y esto es por ti, por nadie más, a mí nadie me ha dado lo que tú me das Y es también por mí, tu buen chaval, que nunca está del todo cuando tú no estás Es que somos así, romance y desastre, los temas, estos temas te encajan con un guante Pero sabes que no, que no hay quien te pare, que fueron los más variados Tu padre se trae, eso es por ti, por nadie más A mí nadie me ha dado lo que tú me das, y es también por mí Tú y yo, que nunca está de todo cuando todo está